No, no, ¿dónde se fue? No, no, está ahí, está ahí No, 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 no Toma esto, puto No ¡Oh! ¡Se murió! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Bueno gente, antes de comenzar el video quería hacer un anuncio y es que todo este mes voy a estar subiendo nuevo contenido al canal y bueno, espero que apoyen mucho los videos para seguir subiendo más cada fin de semana y bueno, eso era todo Bueno, ahora ahora sí voy a poder subir videos es que antes no podía no podía porque bueno, porque mi PC para empezar era no tenía una PC, estaba en una laptop porque mi PC se había malogrado y ya no podía subir videos de Spidat como hacía antes ¡Oso! ¡Oso! ¡Eso es mentira! Y pues, ahora ya mejoré mi PC y ahora ya puedo subir siquiera a ver les voy a mostrar una foto de cómo era mi PC antes y cómo es mi PC ahora editor pon la foto ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Si yo soy el editor ya, está bien ¿Cómo le pongo una foto? Bueno, mi PC era más o menos algo así no, no mejor no les... voy a poner otra foto mejor bueno, algo así era mi PC ya pero la PC que tengo ahorita es mucho mejor y ahora puedo grabar y a pesar de que puedo jugar otros juegos pues me ven aquí ya sigo jugando el CD porque porque es que la verdad me acostumbré mucho al método de construir es muy... es muy fácil no, no es muy fácil o sea, es como que ya te acostumbras y ya no quieres cambiar de juego porque ya has aprendido tanto te has familiarizado tanto con la construcción y eso que es un poco difícil pasarte a plataformas como Fortnite o... o qué sé yo otro... otro como Free Fire no sé es un poco tranga porque ya te acostumbraste por acá escuché disparos creo por acá ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está rata? ¡Muéstrate! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Para casa! ¡Oh! Así son pues las ratas del Egipto nomás ¿Por qué no bien saber? ¡Ah! ¡Eh! ¡Y dale la rata! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Ah! ¿Por qué no vienes a ver? ¿Tienes miedo o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene creo! ¡Para qué hable! ¡Oh! ¡Muere rata! ¡Lisa la rata! ¡Mira! ¿No sabes quién me ha entrenado a mí? ¡La Poppy Plays me ha entrenado! ¡Eh! ¡No! ¡No! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bien es que ahora sí está Está un poco difícil ganando partida No sé por qué Toda esta semana que he estado jugando Siempre me tocaba un wey con Con bar O si no con granadas Trampas de todo Está muy difícil Para ganar una partida Literal tienes que usar Todas las trampas Todas las Las armas rata que hay Para poder ganar Porque si no No vas a poder O sea Sí a lo limpio O sea Puede que sí aguantes Pero Es un poco difícil Que ganes Eso es lo más estúpido Me he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto No sé Pero yo al menos Al menos A mí sí se me hace un poco difícil ¿No? Peor Y en dudas Eso es igual Yo conmigo Y en equipos de 4 También cada vez que entro Casi no gano ni una Lo siento amigo Tenía que hacerlo Bueno ahora Ahora voy a estar grabando Último Puros videos así Y ya no de mini atrás Porque Literal todos ya saben hacerlo Y hay un montón de videos En internet Y no tengo por qué Estar subiendo más Más de ese contenido Porque ya Es por gusto ¿No? Mira esta rata Tengo que usar trampas Sí o sí Porque si no Me pueden llamar rata Todo lo que usted ¡Ah! Eso tuvo que roler Bueno gente Otra encima y otro por acá creo ¿Dónde está este tío? Está por acá pero No tengo escopeta Bien 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 Acá sacó Que esta es una partida De bots Pero no Había gente muy buena En esta partida Y Habían como 5 cofres Bueno Creo que Nos vamos a poner esto Para pasar desapercibido Y ¡Pem! Pa' casa bot Bueno ahora sí Creo que nos vamos Para el centro Creo que ya estoy Full de max Ahora sí tengo Puedo enfrentarme Con quien sea Creo que por acá había Ahí está ¿Ese es un bot O uno Un jugador real? No, no sé Es jugador real Porque los jugadores Los bots no tienen Jugadores Hmm Pa' casa Pa' casa Ahí hay otro Creo Será bot Uy 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 Creo que esta es Esta es la partida Creo Ups Creo que me estoy Encontrando Puro bot No, no, no Ahí hay uno Este sí no es bot Pero No he estado Encontrando Puro bot Pero este creo Que no es bot No construye Pero no es bot Jeje Este no Este es uno De esos jugadores Que no construye Mucho Pero que con un disparo Te baja Doscientos Y te manda Directo al lobby Yo como Bebo construyendo Por toda La 50 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yup Buena Tengo que tener cuidado Con este tipo Porque 34 ¿Cuánto de vida Tiene este güey? Pa' casa Pa' casa No, 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 no Tengo que empezarle Una vez Esto Bien, bien Esta Esta es la partida Estoy segurísimo Esta es la partida Ganadora Va Ha tenido Un look de mierda Este Güey Bueno Quedan 17 jugadores Pero sí Creo que Voy a seguir Haciendo videos De speedar Para que No sé Para que no se pierda Un tipo La esencia del canal Porque fue con eso Con lo que empecé Aunque no Con lo que Con lo que empecé Fue con otra cosa Pero igual Sí Voy a seguir subiendo O bueno Al menos Un tutorial Completo De cómo extraer Las skins Para poder Para que sepan Cómo se va Es muy fácil La verdad Acá hay uno Primero trampa Para que no te escapes Oh No, no, no A mí A mí No me ganas la altura Oh Ay Dios 40 21 Otro que tiene Vida infinita Pero a mí No me vas a ganar La altura A mí No me vas a ganar La altura Este es otro Es ese tipo De jugadores Que no No, no, no Este 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 sí A mí A mí Primero me tengo Que curar A mí No me vas a ganar La altura A mí No me vas A ganar La altura Eh Ah, que te dije Lo bueno de tener O sea Una PC Que no Es Una PC buena Es que no se te laguea Cuando haces Construcción Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Has venido A morir Pero lo que no sabe Este tipo Es que Es que yo soy El rey Del piso Pared No, no, no Este Este por ejemplo Este por ejemplo Creo que Sí sabe Construir Pero No, no, no El chiste es No dejarse ganar La altura Porque te puede Pescar En una de esas Ay no Este sabe Construir Este sabe Construir Por favor Llámenle a la policía Me están Matando No, no, no No tengo que dejar Que me encierren No tengo que dejar Que me encierren Tengo que ganarle La altura Si es esto Si tuviese RPG O algo Lo utilizaría Lo siento Pero tengo que utilizar Esto No No Pues dije Que no tenía Que dejar Que me gane La altura Y ve Este ¿Ven? ¿Han visto? Yo disparo Y bajo 20 130 Y baja 200 ¿Qué es lo que hace De 100? ¿Qué es lo que hace? 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 CC por Antarctica Films Argentina